Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Naruto, quien es el autor intelectual, link a su página de fanficción en la descripción. Capítulo 7. Naruto se sentó junto a Hiruzen en el campo de entrenamiento 7. Habían venido aquí muchas veces para entrenar, era el campo de entrenamiento donde también se había instruido a los Sanin. De todo el pueblo, realmente se sentía como su lugar. Naruto sabía que si estaba molesto y necesitaba hablar con alguien, si solo esperaba aquí, eventualmente su Jiji caminaría por la calle y se sentaría a su lado. El okage sonrió cuando captó la mirada de Naruto, ¿estás listo para comenzar, Naruto-kun? Sí, Jiji. Su guardián le tendió un cuadrado de papel de chakra que Naruto tomó con reverencia. Sabía que este era el próximo hito en su carrera Shinobi. Canalizó chakra en él. Hubo un momento de silencio mientras el maestro y el estudiante esperaban ver los resultados. Los dos se sorprendieron cuando el papel se partió por la mitad ruidosamente y las dos mitades se empaparon lentamente. Vaya, vaya. Dos naturalezas de chakra. Viento y agua, una combinación perfecta de tus padres, Naruto-kun. Naruto sonrió mientras miraba los restos del papel y asintió, Kurama me dijo que debido a lo que hizo, el chakra sería fácil para mí de usar en cualquier elemento, pero dijo que mis afinidades seguirían siendo las más fáciles para mí. Aprender. Ciertamente, entonces, ahí es donde comenzaremos. Bueno, después de que vea tu progreso con los Genin 3. ¿Has estado practicando? Naruto tragó saliva, ve bueno, estoy teniendo problemas con el Bunshin. No era frecuente que Naruto tuviera problemas con algo y no le gustaba admitir que no podía hacer algo. Estaba muy agradecido de que Sarutobi simplemente levantara una ceja y dijera, muéstrame. Naruto cerró los ojos y se concentró. Hizo los sellos manuales y canalizó el chakra, y 75 clones que parecían medio muertos aparecieron a su alrededor. Se sonrojó cuando el ocaje soltó una carcajada y le revolvió el cabello. Creo que podría saber cuál es el problema, Naruto-kun. Simplemente tienes demasiado chakra y tu control aún no es del nivel de un Kage. Eso se puede remediar fácilmente, bueno, estaba planeando enseñarte esta técnica de todos modos, pero creo que es mejor hacerlo ahora antes de pasar al Jutsu Elemental. ¿Oh? ¿Qué técnica, Sensei? Se llama Kage Bunshin, la técnica del clon de la sombra. Naruto vio como un clon apareció junto a Hiruzen en una pequeña nube de humo. Se necesita una gran cantidad de chakra para ser uno solo. Se divide entre el usuario y el clon. La parte más impresionante del Jutsu es que todos los recuerdos que experimenta el clon se envían de vuelta al lanzador después de su destrucción. Naruto sintió que sus ojos se agrandaban ante eso. Las implicaciones eran asombrosas. Si podía hacer dos clones, podría tener tres días de estudio en uno. Eso mejoraría enormemente su entrenamiento. Eso es asombroso, jiji. Por favor, ¿cómo lo hago? ¿Qué son los sellos? El Okage le dio otra sonrisa. Naruto sabía que, en el fondo, el Sandaime era un maestro. Un académico de corazón. A Naruto no le importaba complacerlo con su entusiasmo por aprender, tenía la oportunidad de aprender de los mejores y siempre se aseguraba de no desperdiciarla. Es bastante simple, Naruto-kun. Solo un sello de carnero, así. La mano de Naruto entró en la posición y canalizó chakra. ¿Cuántos crees que podré hacer, jiji? Probablemente una pareja, Naruto. Es muy agotador. Fue interrumpido cuando el claro se cubrió con una monumental nube de humo. Naruto parpadeó confundido cuando el humo comenzó a disiparse, jiji, no hizo mucho humo cuando lo hiciste. Creo que hice algo mal. Naruto se giró y se dio cuenta de que su maestro estaba boquiabierto a su alrededor, sin habla. No entendió hasta que los sintió. Verse en un espejo por primera vez fue desconcertante, ver tu reflejo, cómo te ve el mundo, es un fenómeno inusual. Sentir las emociones de ti mismo perfectamente copiadas y rodeándote, emanando de más de 300 réplicas es asombroso. Naruto-kun. Necesitamos hablar sobre tu futuro régimen de entrenamiento. He decidido que puede ser necesario acelerarlo. Sai se sorprendió cuando lo llamaron para reunirse con su nuevo líder, Konoha. Konoha se había hecho cargo de la sede con una transición perfecta. Había investigado a todos los agentes en tres días y había retirado a cinco de ellos. Esos cinco, sorprendentemente, no habían sido neutralizados sino reintegrados dentro de la aldea como civiles. Un cambio interesante. Entró en la habitación del líder y vio el verdadero rostro de Konoha por primera vez. El niño parecía ser tan viejo como el mismo Sai. Fue bastante sorprendente. La mayoría de los niños no son tan independientes ni maduros. A menos que estuvieran en Road. Sai dio un paso adelante y saludó. Tranquilo. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Sai. Konoha asintió y lo miró con interés. Tengo una misión a largo plazo para ti. Quiero que te unas a la Academia Shinobi y observes a los herederos del clan, principalmente a un tal Sasuke Uchiha. Sai inclinó la cabeza cuando recibió sus órdenes y se arrodilló. Hágase tu voluntad, líder Sama. Sai se puso de pie y salió. Tenía que encontrar a Shin, averiguar cómo hacerse amigo de los niños. No quería decepcionar a su líder. Danzó o no, no se reflejaría bien que un agente de Road fallara en su misión. Se dirigió al comedor y encontró a su hermano comiendo con gusto. Shin siempre había sido más expresivo que Sai. Su hermano levantó la vista a mitad de un bocado y tuvo la decencia de tragar antes de comenzar a hablar. Oye, ¿de qué se trató la reunión? Me han asignado una nueva misión a largo plazo. Me uniré a la Academia Shinobi y observaré a los herederos del clan, me quedaré atrapado con niños. Podría ser bueno para ti, Sai. Eres un niño. Miró a su hermano y no se dio cuenta de que no se estremeció ante la muestra de emoción. El condicionamiento emocional había sido borrado de su entrenamiento. Sin embargo, vio a su hermano sonriéndole y se dio cuenta de que todavía estaba expresando su disgusto. Su rostro se deslizó de nuevo al estado neutral que había sido entrenado para asumir y luego su hermano optó por fruncir el seño. Naruto observó al joven ninja salir de su nueva oficina y suspiró. La oficina estaba bastante vacía, no era de extrañar. Pero, había tomado algunas fotos que el sandaime le había regalado y las había puesto en su escritorio. La foto de Ele y Tachi comiendo en Ichiraku estaba a salvo en su cajón superior. No sería bueno apreciar abiertamente a un ninja perdido de rango ese también todavía le molestaba mirar. Naruto se puso de pie y abrió una puerta secreta detrás de su silla. Tansu había convertido su paranoia en un arma y tenía docenas de pasajes secretos que solo él conocía anteriormente. Había sido bastante fácil para Naruto darse cuenta de su existencia. Uno a uno con alguien inevitablemente revelaría sus secretos más oscuros. Bajó lentamente la escalera de caracol y pasó unas cuantas puertas cerradas. Se dirigía así a uno de sus propios secretos más oscuros en este momento. Se acercó a la puerta y canalizó su chakra en la manija para liberar el sello de bloqueo. Brillaba en verde y lo empujó para abrirlo cuando la cerradura hizo un ligero clic. Naruto estaba convencido de que había algo genético en los sellos y los sellos de Uzumaki. Kurama no pudo resaltar ningún genoma que indicara tal relación, pero Naruto solo necesitaba pensar en las pocas docenas de sellos que había dominado para estar seguro de su creencia. El arte de sellar se realizaba en niveles o etapas, y además había niveles para cada sello individual. Seal Masters aprovechó al máximo su dinero ajustando los sellos existentes. Haciéndolos más confiables, eficientes y letales. Era muy raro que los sellos completamente nuevos salieran en producción en masa. Por lo general, tomaría algunas generaciones de un prototipo de sello para ser perfeccionado por el creador o sus estudiantes antes de que comenzara a ser utilizado por la aldea y desde allí robado por espías y shinobis caídos. Naruto no tenía tiempo para tales tradiciones. Había diseñado su propio sello de bloqueo que estaba conectado a las firmas de chakra y las usaba en todas partes donde nadie husmeaba. Estaba seguro de que Danzo sabía que ahora tenía sus propias cerraduras, pero probablemente se las guardaría para sí mismo. El hecho de que ya no dirigiera a Root no significaba que no fuera un jugador fuerte en el juego del teatro político del pueblo. Desde su retiro, Danzo había estado mucho más activo hablando con los diferentes clanes. Tomaría tiempo descubrir qué estaba haciendo, pero Naruto estaba decidido a no ser superado por el astuto belicista. Abrió la puerta y entró al laboratorio más nuevo de Kabuto. Kabuto no levantó la vista de sus tubos de ensayo. Naruto no esperaba que lo hiciera, los experimentos que Danzo había estado realizando eran repugnantes, pero de todos modos fascinaron al amigo de Naruto. El joven médico no había salido de la cámara durante más de una hora al día. No puedo decir que me alegro de estar de vuelta en medio de Root, pero esto es simplemente demasiado bueno para dejar que se desperdicie. Él ha estado. Lo sé, Kabuto-kun. Naruto se acercó y se sentó en el escritorio, leí toda la investigación antes de dártela. No entendí la mayor parte, y lo que hice no me gustó. No sé si es una buena idea continuar con estos experimentos. Naruto podía sentir la renuencia de Kabuto a estar de acuerdo. Kabuto era de una naturaleza moralmente más ambigua. También sintió su aprehensión para plantear sus preocupaciones. Puedes estar en desacuerdo, Kabuto-kun. No me enfadaré. Kabuto sonrió y se giró para mirarlo, Naruto-kun. Tus enemigos no jugarán bien, nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Estos experimentos no son agradables, pero hay formas de llevarlos a cabo de una manera mucho más humana y compasiva. Podrían significar el éxito. Necesitas utilizar todas las herramientas de tu arsenal si quieres tener la mejor oportunidad de tener éxito. Sé que tienes razón, simplemente no me gusta mucho. Sin embargo, confiaré en tu juicio por ahora, gracias por venir aquí. Sé que estás preocupado de que Danzo pueda atacarnos. Tú eres muy valiente. Kabuto se rió y Naruto hizo un puchero, pero sabía que no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Kabuto todavía se divertiría si Naruto alguna vez intentara consolarlo o algo por el estilo. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento, Naruto-kun? Tenemos a Roota nuestro mando. De repente, muchas más rutas están abiertas para nosotros. No te emociones demasiado, no confío en nadie aquí. Ni en Danzo. Si alguien pudiera encontrar una manera de engañar a mi empatía, sería él. Tengo agentes reuniendo tanta información sobre los Hinchuriki como pueden. Y convencí al Sandaime para que me dejara enviar agentes para convencer a Rossi, el Hinchuriki del cuatro colas, de desertar, pero... ¿Pero qué? Bueno, no le dije que yo mismo saldría a hablar con Rossi. Kabuto hizo una pausa en su escritura y se volvió hacia Naruto, con el rostro grave. Esa es una idea terrible, si algo te pasara a ti. Lo sé, pero tengo que hacerlo. Él no confiaría en nadie más. Esto es algo que tengo que hacer yo mismo. Kabuto frunció el seño y Naruto hizo una mueca cuando se enojó. La ira de Kabuto era como una serpiente enroscada apretada y venenosa. Kabuto era un hombre peligroso y era casi tan emocional como un Uchiha. Simplemente tomó más que la mayoría para que perdiera la calma. ¿A quién vas a llevar contigo? ¿Agentes Raíz? Sí, pero no voy a ir como Konoha. Kabuto parpadeó y su sorpresa apagó un poco su ira. Naruto suspiró un poco, odiaba molestar a aquellos a los que estaba cerca. ¿Vas a ir como Naruto Uzumaki? ¿Cómo va a funcionar eso? Naruto hizo una mueca y miró hacia otro lado, mientras trazaba ociosamente un sello en el interior de su manga. Bueno, tendrán los exámenes de Hounin mañana, y voy a entrar a escondidas y a probarlos. Entonces tendrán que convertirme en un Hounin. Kabuto gimió y Naruto volvió a hacer una mueca. Lo único peor que la ira de Kabuto era su ansiedad, y estaba aumentando fuertemente en este momento. No me has dado mucho tiempo, Naruto-kun, haz algunos clones de sombras, vamos a tener algunas horas de estudio antes de que te lances a algo para lo que no estás preparado. Shikaku Nara observó como los nominados para el examen de Hounin se presentaban uno por uno. El examen de Hounin fue una opción de promoción para Chunin o Tokobetsu Hounin, que sintieron que estaban listos para el avance, pero que no habían sido promovidos por iniciativa propia de su okage. Era principalmente para el uso de aquellos que necesitaban demostrar su capacidad. Como era el examen de Hounin, era mucho más secreto que los ostentosos y públicos exámenes de Chunin. Como tal, también tenía un grupo increíblemente más pequeño de examinados. Solo había alrededor de una docena de solicitantes, pero la naturaleza del examen los dividió en celdas de cuatro. El grupo que estaba supervisando contenía a Chunin-san, Komitarashi, Kurenai-yui, Saito y Kabe y Tokobetsu Hounin a Yate-geko. Los exámenes de Hounin solo se realizan una vez cada dos años, y por una buena razón. Eran increíblemente agotadores y, si se ofrecían cada seis meses, podían ser más dañinos que beneficiosos para la fortaleza de la aldea. Siguió la misma fórmula para los exámenes de Chunin, pero fue mucho menos indulgente. Hubo un examen de 300 preguntas para la primera parte del examen Hounin. Cada examinado recibió un paquete especializado el día anterior al examen, que tenía 70 preguntas de las 300. A cada examinado se le dieron diferentes preguntas. En el tiempo previo al examen, se esperaba que descifraran las respuestas que se les habían proporcionado, y tendrían que usar sus habilidades para recopilar las otras respuestas. Por supuesto, esto dejaba 20 preguntas que no se habían proporcionado a ningún examinado, y para probar el examen solo podía fallar 10 preguntas. El primer examen solo duró una hora. Shikaku pensó que esta era la prueba más fácil de todas, pero muchos Hounin culparon a esta parte del examen por la que les tomó tanto tiempo ser promovidos. El grupo de estudiantes de este año entró sin decir palabra y se sentó en sus escritorios. Se incorporó y se dispuso a observarlos más de cerca. Comenzar. Cada examinado comenzó en silencio su examen. Esta no era la primera vez que Ayate tomaba el examen de Hounin, hace dos años había sido ascendido a Tokobetsu Hounin por lo bien que lo hizo. Su habilidad con la espada y el sigilo habían sido ejemplares, pero su genjutsu y ninjutsu habían sido bastante deficientes. También estaba luchando contra una enfermedad crónica que había ido empeorando progresivamente. No es el mejor material para Hounin, pero su voluntad y ambición lo estaban compensando lentamente. Anko Mitarashi y Kurena y Yu eran dos jóvenes Chunin con algo que demostrar. La mayor parte del pueblo conocía a Anko Mitarashi, incluso a él le costaba creer que ella no supiera de la verdadera naturaleza de su sensei, Orochimaru. Pero, ella alimentó su resentimiento e ira en sarcasmo, falta de respeto y un impulso para hacer que cualquiera que dudara de ella comiera cuervo. Literalmente, en el caso de un civil muy ruidoso y borracho. Anko estaba decidida a subir de rango lo más rápido que pudiera. Junto a ella estaba Kurenai. Kurenai era una estimada usuaria de Genjutsu que rápidamente había ganado fama en todo el pueblo por su habilidad con el arte. Con la pérdida de la mayoría de los Uchiha, la aldea había estado presionando para que los usuarios de Genjutsu subieran de rango para enseñar a la próxima generación. Eso fue suficiente, además de ser uno de los únicos amigos de Anko, para que ella tomara el examen. Por último, estaba Saito Ikabe. Un Chunin de 6 años, fue bastante sorprendente verlo presionar para avanzar tan tarde en su carrera de Chunin. Había sido instructor de la academia y parecía contento de permanecer allí, pero entregó su solicitud a tiempo y entró. Shikaku dudaba que alguien de este grupo aprobara todo el examen. Todos eran bastante hábiles, la mayoría de ellos solo carecían de la experiencia necesaria que aún tenían que ganar. Pero, probarían lo que significa ser un Hounin, y con suerte eso los inspiraría a continuar. Llevaban unos 15 minutos del examen cuando Shikaku notó algo, extraño. Saito estaba actuando de manera inusual. Cada shinobi tenía un dossier, un archivo que incluía exámenes anteriores, estadísticas de misiones, muertes confirmadas, historial personal y misivas de comportamiento. Saito no se estaba comportando como su expediente le había hecho esperar a Shikaku. Era posible que el expediente no conociera todos los secretos de un shinobi, pero la sección de comportamiento no debería estar tan fuera de lugar. Se notó que Saito era un académico, pero también se suponía que estaba ansioso. Casi reprobó su primer examen de Chunin debido a sus nervios. Sin embargo, de los cuatro, Saito era el más sensato y estaba pasando volando el examen. Eso casi podría descartarse asumiendo que acababa de estudiar bien sus preguntas y otras áreas generales. Excepto que solo estaba mirando su papel y no estaba haciendo trampa. Los otros tres estaban siendo inteligentes, pero Shikaku podía determinar más o menos cómo se las arreglaban. Era probable que Yu y Mitarashi hubieran intercambiado respuestas previamente. Ayate estaba tomando notas de lo que los otros dos estaban escribiendo en sus márgenes, y parecía que Anko había enviado una serpiente antes del comienzo del examen, y estaba enrollado alrededor de una viga sobre Saito y Ayate. Mientras todo esto sucedía, Saito estaba sentado, escribiendo. Sus ojos no se apartaron de su página, y casi había terminado con su prueba. Después de otros cinco minutos, Saito dejó de escribir y dejó el lápiz. Los otros tres examinados se detuvieron y miraron hacia arriba cuando él volteó sus papeles y se sentó derecho en su asiento. Shikaku no los culpó, pero aún así tomó nota de ello. Parecía que la creencia de Saito en sus respuestas los inquietaba, si no era eso, entonces no habían sido tan rápidos para asegurar las respuestas de Saito como esperaban haber sido. Todavía quedaban cuarenta minutos después de todo. Sin embargo, esta sería una buena lección para ellos. Si fallaron porque habían hecho una suposición sobre el desempeño de uno de sus oponentes, entonces sería una metáfora tan buena como cualquier otra para subestimar a un oponente en el campo. Cualquier oportunidad que tuvieran antes, ahora estaba severamente disminuida. Era imperativo obtener las setenta preguntas que tenían los demás examinados y apostar por las veinte que nadie sabía. Incluso si obtuvieran la mitad de las respuestas de Saito, quedaban cincuenta y cinco respuestas. Probabilidades terribles para este nivel de examen. Las preguntas no eran fáciles, Shikaku se había ocupado de eso. Saito estaba sentado quieto, tranquilamente mirando hacia adelante. Shikaku no sabía cómo, pero este no era Saito. Por supuesto, no hizo ninguna señal externa para alertar a los otros tres. Si un shinobi se coló en los exámenes de Hounin, entonces tenía la habilidad para tomarlos. No había ninguna regla que prohibiera que los nuevos Chunin, o incluso Henin, honestamente, participarán en el examen. Simplemente era muy peligroso. Sin embargo, quienquiera que fuera este shinobi, lo estaba haciendo bastante bien. Dicho esto, que también lo hicieron realmente dependía de los resultados de su examen. De todos modos, sería interesante ver cómo se desarrolla esto. El tiempo pasó increíblemente lento para las dos Kunoichi, mientras Ayate terminaba su examen con 15 minutos de sobra. Mitarashi apenas tuvo tiempo suficiente para dejar su lápiz antes de que sonara el temporizador. Se acabó el tiempo. Preséntate en la torre Okage para la segunda parte del examen. Los cuatro se pusieron de pie y salieron. Esperó hasta que la puerta se cerró antes de caminar y agarrar el examen de Saito. Lo escaneó y se rió entre dientes. Entonces, puntaje perfecto, quienquiera que fuera este shinobi, era bueno. Shikaku se levantó y se dirigió a la torre Okage. Por lo general, regresaba a casa después de terminar su trabajo, pero esto estaba demostrando ser interesante por una vez. Anko caminó junto a Kurenai y detrás de Saito y Ayate. La prueba no había salido como ella o Kurenai habían planeado y estaba molesta. Recorró a Saito, él había sido algo así como un matón cuando ella se unió a la academia. Había estado celoso de que Orochimaru la hubiera elegido como su aprendiz. Por supuesto, después de la deserción de su sensei, Saito la ridiculizó con aire de suficiencia y cuestionó su propia lealtad. Se había dicho a sí misma que era solo porque él era un shinobi inferior y no ascendería a nada más alto que un instructor de la academia. Eso fue lo que la ayudó a superar su acoso y los rumores que difundió sobre ella. Su inferioridad. Entonces él entró y no solo la folló a ella, sino también a Kurenai y Ayate en ese examen, bueno, realmente la enojó. No había manera de que Saito de todas las personas pudiera haber terminado el examen tan rápido y aprobado, así que solo estaba tratando de sabotearla. Fóllala una vez más. Necesitas calmarte, Anko. Ella gruñó y puso los ojos en blanco hacia Kurenai Prim, Serena, reina del hielo Kurenai. Su mejor amigo. Sabes, él no solo me folló allí atrás, tú también metiste el extremo corto del palo allí. Nos escarió allí. No importa que también lo hagamos ahora, no hay forma de que yo haya basta de preguntas para aprobar. Entonces eso se refleja mal en nosotros como jóvenes esperanzados. No me vengas con eso, estaríamos bien si él no hubiera. No es solo su culpa, Anko. Deberíamos haberlo hecho mejor para obtener sus respuestas mientras era vulnerable, y no lo hicimos. Anko apretó los dientes y miró así a otro lado. Odiaba cada vez que Kurenai tenía razón, lo cual a menudo tenía. Voy a darle un pedazo de mi mente. Kurenai suspiró pero aceleró antes de que su amigo pudiera intentar detenerla. Rápidamente pasó a Yate, quien le dirigió una sonrisa divertida, y alcanzó a Saito, que caminaba sin emociones por la calle. Oye, Saito. ¿Qué diablos fue eso ahí atrás? Saito la miró, y era casi como si no supiera quién era ella. El idiota estaba fingiendo como si nunca se hubieran conocido algo así. Ah, me disculpo, Mitarashi-san. No me di cuenta de que terminar tan rápido impediría tu prueba. Tonterías, Saito. ¿Y realmente, Mitarashi-san? ¿Crees que ser cortés va a funcionar ahora, después de haberme llamado zorra serpiente todos estos años? Ah, no. Pero, quiero decir, ambos somos shinobi de Konoha, ¿verdad? Tal vez podríamos, ah, hum, empezar de nuevo? ¿En una nueva hoja? Anko se habría reído de su atrevimiento si no estuviera tan molesta. Vete a la mierda, y cabe. ¿Por qué diablos crees que empezaría de nuevo después de toda la mierda que has hecho? Saito en realidad pareció hacer una mueca, o era una broma, antes de asentir con la cabeza, me disculpo por mi comportamiento, Mitarashi-san. No te traté como un compañero shinobi, y eso es, vergonzoso de mi parte. Prometo, tratar mejor de tener una mente abierta en el futuro. Después de este examen, haré todo lo posible para mantenerme fuera de tu camino, lo mejor que pueda y no causarte más problemas. Anko no podía procesar lo que decía Saito. Ella lo conocía desde hacía años, y esto era una inversión completa de lo que había estado esperando. Ella no sabía cómo responder directamente, por lo que se conformó con mirarlo y empujarlo con dureza. Si esta es otra jodida broma, y cabe, entonces te voy a golpear tan fuerte que hará que la última parezca una broma. Sesión de entrenamiento. No esperó una respuesta, dio media vuelta y caminó agitadamente hacia Kurenai. ¿Qué pasó? Se disculpó. Kurenai parpadeó en estado de shock, y Anko se sintió aliviada de no ser la única que no esperaba eso de Saito. El instructor pudo haber sido un maestro decente, pero no era una muy buena persona. Casi había sido arrestado por Uchiha por intentar iniciar un motín antes de que ocurriera la masacre de Uchiha. No tenía muchos amigos. Tal vez está tratando de hacer un nuevo comienzo con este examen, Anko. No creo que sea Saito y Kabe. Me llamó Mitara Shisan. Algo está pasando aquí, y tengo la intención de averiguar qué. Anko mantuvo sus ojos en Saito mientras se acercaban a la torre Okage. Lo que sea que estaba pasando, no iba a dejar que Saito la superara. Ella estaría lista para cualquier truco que él hiciera. La torre Okage era uno de los edificios más defendidos dentro del pueblo por varias razones. Además de ser la fuente simbólica de fortaleza para el pueblo, también albergaba la mayoría de los documentos confidenciales, los jutsu prohibidos y las listas de Shinobi. También fue la oficina del propio Okage. Además de todo eso, había celdas en los subniveles de la torre que podían albergar a los prisioneros de interés para el pueblo. Hoy albergan a más de una docena de espías capturados. La mayoría de los cuales pertenecían a Orochimaru, la verdad sea dicha. Ya habían pasado por TII, y ahora iban a hacer la segunda prueba del joven aspirante. Los aspirantes tendrían una hora para romper a los prisioneros y averiguar qué información ya habían proporcionado los espías a la aldea. Los Shinobi más duros habían sido seleccionados de los pasillos de TII, los que verían ayudar a un Shinobi de rango bajo de la hoja como un insulto, los que en realidad serían una buena prueba. Los examinados tenían una hora y si no tenían éxito, suspenderían. Por supuesto, continuarían con el siguiente examen, pero luego descubrirían si aprobaron o reprobaron. Para convertirse en Hounin, tenían que pasar los tres por un margen respetable. Pasar raspando en dos exámenes no sería suficiente. Sarutobi había venido a ver cómo se desarrollaba el examen Hounin. Observó cómo todos los examinados entraban y se acomodaban desde su ventana de observación. Serían mantenidos bajo observación y serían liberados uno a la vez para romper a sus prisioneros. Hiruzen fue sacado de su observación cuando Shikaku Nara se puso a su lado, Okage-sama, tengo algo que informar. Oh, adelante, Nara-san. Shikaku inclinó ligeramente la cabeza y le tendió una carpeta. Los resultados del primer examen. Mientras los tomaba, no pudo evitar notar el interés en los ojos del Nara. Eso significaba que este misterio era importante. Miró los resultados y levantó una ceja. De los tres grupos, hubo tres puntajes perfectos. Parece que nuestros Chunin son más hábiles de lo que pensábamos. Estos tres candidatos lograron puntajes perfectos, de manera casi idéntica. Muy inusual. ¿Qué sospechas? Observó mientras el veterano Hounin suspiraba y miraba el informe. Sospecho que un agente encubierto al que no se le ha otorgado un rango oficial de Hounin, quiere reclamar lo que cree que se merece. No era una situación inaudita, en la historia de la aldea habían sucedido escenarios similares. Hubo casi una docena de casos de ese mismo fenómeno. Esta vez, sin embargo, puso a Hiruzen nervioso. Inmediatamente pensó en alguien, esperaba que su pupilo no estuviera planeando, nada que no hubiera discutido con su tutor. El niño ya estaba más profundo en la vida de un shinobi de lo que había querido para su edad. Pero, respetaría las decisiones del chico. Si este fuera Naruto, entonces le daría una evaluación imparcial y objetiva de sus exámenes. Solo esperaba que el chico fuera capaz de manejar la responsabilidad que estaba poniendo sobre sus hombros. Su estómago se hundió aún más cuando Ibiki entró en la habitación con el seño fruncido, Okage-sama, este Saito Ikabe, tiene que estar disfrazado. ¿Qué pasó? Entró en la habitación, le hizo a su objetivo una sola pregunta, que ni siquiera fue respondida, y se fue. Al interrogarlo, proporcionó la información solicitada. Creo que este Saito robó la información de antemano, oh. Sí, Ibiki. El interrogador veterano tosió levemente en su mano y miró así a su Kage, ¿O es el shinobi que tienes probando al azar el Yamanaka? Shikaku levantó la vista bruscamente ante eso, observando atentamente al Shandaime. Incluso él no sabía mucho sobre la agente Konoha. Shikaku tenía tres posibles candidatos para la identidad del aterrador sensor, y estaba interesado en descubrir la verdadera identidad de tal shinobi. Y Ruse no pudo contener el suspiro que salió de sus labios, mis pensamientos exactamente, y Ibiki, me pregunto cómo les irá al resto de los examinados. La parte final del examen de Hounin, estaba programada para realizarse en uno de los campos de entrenamiento de Hounin. Estos eran mucho más difíciles de encontrar y acceder que los campos de entrenamiento normales, y minimizaban que cualquier civil perdido o genin desafortunado, tropezara con un campo de entrenamiento activo. Anko marchó furiosamente junto a Kurenai al campo de entrenamiento 22. Un gran valle en las afueras del norte del territorio del pueblo. Delante de ellos, una vez más, estaba Saito Ikabe. Gracias a su entrenamiento con Orochimaru, así como a sus propias inclinaciones naturales, Anko confiaba en tener el mejor desempeño en el examen de interrogatorio. Sabía que Kurenai también era condenadamente buena, con su genjutsu retorcido, pero el estilo de Anko requería menos tiempo y menos esfuerzo. Un poco más desordenado, pero extremadamente eficiente. Entonces, Anko se lo tomó un poco personal cuando salió y vio que otros tres habían completado sus interrogatorios antes que ella, uno de ellos era Ikabe. Incluso tuvo el descaro de asentir con la cabeza cuando ella llegó, como si en realidad estuvieran comenzando de nuevo. Casi tropezó cuando Kurenai la empujó. Su amiga casi la fulminó con la mirada y Anko puso los ojos en blanco con un resoplido. Hizo todo lo posible por calmarse y relajarse. Empezó a hacer una lista mental de todos sus sellos y armas escondidos. Todos sabían cuál sería el tercer examen. Una pelea total. Era tácito entre las células que se agruparían en sus equipos de cuatro contra los otros dos. Pero, Anko estaba ansiosa por darle una o dos la mida a Ikabe en la locura. Lo vio tensarse un poco y mirarla inconscientemente. Apartó la mirada tan pronto como se dio cuenta de que habían hecho contacto visual, y el estómago de Anko se hundió. Sabía que Saito Ikabe no era del tipo sensor. Aquellos que estaban dotados con la capacidad de sentir chakra en su entorno eran los más expertos en sentir la intención de matar. Pensar en cuántas formas en que ella podría apuñalarlo de forma no letal no era necesariamente una intención de matar, pero aún así se mantuvo. Un tipo de sensor podría distinguir los impulsos de paso de las fantasías premeditadas de mutilación. Quienquiera que estuviera caminando frente a ellos no era el maestro que no podía sentirla si estaba 6 pulgadas detrás de él. No solo eso, sino que ahora acababa de enajenar a cualquiera que hubiera podido permanecer disfrazado de otro shinobi durante todo el examen. El impostor sabía que Anko tenía la intención de tenderle una emboscada, y los shinobi eran un grupo paranoico. No sería capaz de convencerlos de que sus intenciones habían cambiado. Con un gruñido silencioso, comenzó a indicarle a Kurena y que sus planes originales tendrían que cambiar. Desafortunadamente, tendrían que dejar a Ayate para defenderse, ya que el impostor de Saito asumiría que los tres estaban a bordo para eliminarlo. Trató de ignorar la mirada furiosa de Kurena y mientras intercambiaban rápidamente mensajes firmados. Quienquiera que fuera este infiltrado, Anko iba a tener algunas palabras duras con ellos sobre cuán realmente habían logrado arruinar su examen de Hounin. Definitivamente le estarían comprando un poco de dango, al menos. Naruto inspeccionó rápidamente el campo de batalla al que habían sido conducidos. El campo de entrenamiento 22 era uno de los cinco lugares que Kabuto había predicho que se usaría, según la información que un puñado de agentes de Rod le había proporcionado a Naruto. Era uno de los campos de entrenamiento más pequeños y obligaría a los examinados a permanecer encerrados durante el combate. Se retorció cuando la agresión que lo rodeaba se fortaleció. Las emociones negativas que estos shinobis permitían que los abrumaran eran casi asombrosas. Estaba tomando todo su entrenamiento hasta este punto para no reaccionar visiblemente a todos y cada uno de los pensamientos violentos. Kurama estaba orgulloso de él, creía, pero permanecía en silencio para no distraerlo. Sus sentidos se estaban volviendo locos, pero eso era bueno. Le estaba dando tiempo para acostumbrarse a ellos, porque cuando comenzar a la lucha, solo empeoraría. Estaban todos alineados y Kakashi apareció ante todos. Todos se pusieron más firmes en señal de atención. Kakashi solo había ganado un estatus más mítico después de que desapareció del ojo público. Naruto sintió el ojo de Kakashi, bañarse en él y casi tragó saliva. Él sabía, tanto él como Hihihi sabían que estaba en el examen. Apretó los dientes y mantuvo la cabeza, la cabeza de Saito, en alto. Él los enorgullecería. Demostraría que no podía ser otra cosa que un Hounin. Él podría ayudar al pueblo. Él ayudaría al pueblo. Examinados, todos tienen una hora para expresar su experiencia en combate. Aquí están las reglas. No matar. No jutsu prohibido. No abandonar la arena. El viento silbaba a través del valle mientras todos respiraban para tranquilizarse. Comenzar. La batalla rugió. En el lapso de un segundo, los grupos ya se habían separado. Tres grupos, todos frente a frente. Por supuesto, eso duró solo un momento antes de que todo cambiara. Anko y Kurenai saltaron lejos de Ayate y Naruto formando cuatro grupos. Fue entonces cuando Naruto aprovechó ese momento de sorpresa de los otros dos grupos y Ayate para liberar a sus otros dos clones de sombra en los otros dos grupos y se reemplazó con una roca cercana cuando una andanada de shuriken atravesó donde su cuerpo había estado un aliento antes. Las cosas pasaron de agresivas a viciosas. La mayor parte se podía dejar a los pies de Naruto, pero las dos kunoichi no habían ayudado. Las tensiones aumentaron cuando los otros dos grupos se dieron cuenta de que sus celdas de cuatro se habían reducido a celdas de tres, y la retirada de la kunoichi los incriminó como también involucrados. Si los tres shinobi ausentes reaparecieran junto con la kunoichi, eso haría una celda de cinco aspirantes contra dos celdas de tres y un solitario Ayate. Una célula fue tras Anko y Kurenai mientras que la otra se lanzó hacia Ayate. Fue inteligente. Elimine las amenazas visibles y mantenga los ojos abiertos en busca de emboscadas o trampas. Naruto normalmente habría capitalizado su paranoia y permanecido escondido hasta que las otras dos células se debilitaron entre sí o antes de irrumpir. Normalmente. Pero, él quería dejar su huella. Quería hacerse notar. Quería ser recordado. Tuvo que evitar poner los ojos en blanco mientras Kurama se reía en el fondo de su mente. Naruto dejó caer su enje y juntó sus manos, Kagebunshin no Jutsu. Veinte clones engendraron a sus costados y saltaron hacia adelante en silencio. Se lanzaron hacia adelante para enfrentarse a los miembros de las dos células que se quedaron atrás esperando emboscadas. Irónicamente, eran los objetivos más fáciles. Naruto cerró los ojos y se relajó por un segundo mientras los clones de sombra creaban un relevo de empatía. Era un efecto secundario del Jutsu que nunca antes había sido observable. Cada clon tenía su empatía. Cuantos más clones tenía a la vez, más rápido se procesaba su empatía y se convertía en reflejos. La primera vez que usó el Jutsu le había dejado un enorme dolor de cabeza, pero con el entrenamiento lo había minimizado. Sus clones cayeron sobre los once shinobi con la eficiencia que había aprendido de sus días en Anbu. Cada celda tuvo que lidiar con una nueva celda de cinco hombres. Sintió su confusión cuando una avalancha de niños invadió el campo de batalla y sintió que se convirtió en pánico cuando sus clones incapacitaron a dos ninjas de inmediato, uno a Burame y el otro Nara. Solo unos pocos shinobis se habían dado cuenta de él y sus clones, y esos dos habían sido los más peligrosos para él. Si Nara hubiera sido un poco más rápida, posiblemente podría haber logrado que el resto de los examinados se unieran en las falsificaciones. Tal como estaban las cosas, sus clones estaban siendo empujados lentamente a la defensiva cuando las tres células de dos hombres y Ayate comenzaron a reducir la manada. Los clones de sombra estaban destinados al reconocimiento, un buen golpe fue todo lo que se necesitó para eliminarlos. Las cuchillas volaron por el aire y se derramó sangre mientras los grupos eran conducidos juntos. Sus clones trabajaron juntos a la perfección y comenzaron a reaccionar antes de que sus enemigos pudieran reaccionar físicamente. Observó impasible como un desventurado Chunin fue golpeado por cinco clones que lograron aislarlo, antes de continuar después de que dos clones le patearan las rodillas con hachas y las destrozarán. Sus gritos fueron silenciados por una patada desapasionada en la cabeza, estos eran aliados después de todo. Bastante brutal, Naruto-kun. ¿Estás seguro de que este es el camino que quieres recorrer? Mira todo el dolor que causas a quienes se supone que debes proteger. Tengo que seguir las reglas de este mundo si quiero cambiarlo, no justifica mis acciones, Kurama-kun, pero tengo que hacer lo que pueda. Esto es para lo que me entrenaron, y me permitirá ayudar al Bijuru más rápido. Nunca tuve la intención de dominar tu vida con este propósito por el que luchas celosamente, solo quería mostrarte la verdad de esta vida. Conocer la verdad y no actuar en consecuencia es como el mal infecta el aire. Para respirar esa apatía, puedo sentir el odio que reside dentro de todos nosotros. Sé lo cruel que es realmente la inacción. Esta es mi elección, Kurama. Millones han ignorado tu dolor, el dolor tuyo y el de tus hermanos. Si voy a ser el alma que marcará la diferencia, tengo que actuar con cada onza de mi ser. Tú eres mi familia. Esto es lo que la familia hace por los demás, lo que tú ya has hecho por mí. Detrás de ti. Naruto empujó la cabeza hacia un lado, esquivando el kunai que le habría arrancado un buen trozo de la oreja y caído de la rama del árbol en la que se había estado escondiendo. Frente a él estaba Ayate con Anko y Kurena y a cada lado. Un niño. ¿Qué diablos están pensando? Ahora no, Anko, no subestimes. Naruto saltó hacia adelante y una vez más aprovechó que alguien lo subestimaba. Ayate fue a dar un golpe y Naruto fluyó sin problemas bajo su espada. Como si fuera un aficionado, Ayate perdió el agarre de su espada cuando Naruto cortó sus muñecas y rompió su agarre. Inmediatamente giro y pateó la espada, el golpe infundido con chakra lo envió fuera de los límites. Anko inmediatamente empujó a Ayate hacia atrás y los tres se colocaron en posiciones de Taijutsu. Naruto las identificó como estilo serpiente, postura de sauce y estilo de aldea. Postura Hounin. Tomó su posición y los escuchó jadear cuando la postura del Interceptor Uchiha infundió miedo e incredulidad en ellos. Sus ojos azules los miraron con frialdad, burlándose de ellos con su falta de Dojutsu. Todos los Chunin tontos que esperaban obtener un ascenso intentaron aprender el Taijutsu Interceptor y usarlo para aprovechar su infamia. Cuando el clan todavía se estaba fortaleciendo, los Hounin Uchiha en realidad le enseñaban la postura a cualquier Chunin o Hounin lo suficientemente tonto como para preguntar. El Uchiha entonces se reiría si alguien intentara usarlo en combate, especialmente, si era un as para un examen. No podrías usar la postura sin el Sharingan. Naruto e Itachi habían descubierto que en realidad podías usar el Interceptor sin el Sharingan. Solo necesitabas alguna otra forma de predicción para reemplazarlo. Ayate mostró una sonrisa de suficiencia y corrió hacia adelante, Anko lo siguió de cerca. Esos dos no tuvieron la vacilación que sintió Kurenai. Fue su primer error. La postura de Sauce de Ayate se basaba en la flexibilidad, al igual que el estilo de serpiente de Anko, y el Interceptor les respondía con fuertes agarrés y empujones que les hacían perder el equilibrio, golpes rápidos y debilitantes que golpeaban cuando no podían reaccionar. Kurenai entró en la refriega en un esfuerzo por defender a sus aliados. Naruto podía predecir fácilmente sus ataques solo por sus movimientos. El Taijutsu definitivamente no era su punto fuerte. Parpadeó cuando Kurama rompió un Genjutsu y se dio cuenta de que casi se había abierto para un golpe final de Anko. La prometedora Genjutsu Mistress Otsukonoa fue mortal. Ese nivel de ilusión se acercó al nivel del propio Itachi. Anko gritó cuando Naruto desvió su golpe y rápidamente le rompió la muñeca. Saltó hacia arriba y hacia las ramas de los árboles mientras Ayate intentaba golpearlo ciegamente. Me rompió la maldita muñeca. Lo voy a matar. Anko. No. La ira y la frustración de Mitarashi que habían estado burbujeando todo este tiempo vencieron sus mejores sentidos y la obligaron a saltar inmediatamente detrás de él. Se encontró cara a cara con tres clones que la atacaron tan pronto como estuvo a su alcance. Ella esquivó y golpeó, destruyendo uno. El segundo retrocedió un poco cuando el tercero logró engancharse a su cintura. En lugar de tratar de recuperar el equilibrio, el clon empujó contra la rama y los lanzó por el aire y por encima del acantilado. Gritó cuando el tercer clon descendió sobre ellos con una brutal patada de burro que la dobló por la mitad y los envió volando hacia las piedras de abajo. Naruto observó con ansiedad como Ayate se reagrupaba con Kurenai. La especialista en Genjutsu podría ser una espina en su costado. Ella era la que tenía más probabilidades de eliminarlo del resto de los Hounin. Parecía que no le gustaba como había tratado a su amiga y se estaba enfadando. Ella era aterradora. No es de extrañar que Asuma estuviera tan enamorado de ella. Dicho esto, sus clones estaban empezando a disminuir un poco, eso no funcionaría. Kage Bunshin no Jutsu. Los dos Hounin maldijeron y saltaron hacia atrás cuando 50 clones aparecieron de repente y pululaban por el campo de batalla, el original en algún lugar entre ellos. ¿Quién diablos es este chico? Kurenai resopló ante la exasperación de Ayate. Él es el pupilo de lo Kage, el Uzumaki. ¿Cómo sabes eso? Kurenai abrió la boca para responder y luego la cerró, tratando de no sonrojarse. Todavía no se sentía cómoda con lo cerca que se había vuelto de Asuma, su compañero de equipo se volvió, amigo, bueno. Su atención volvió al presente cuando Ayate la empujó hacia atrás, fuera del camino de un kunai que le habría cortado la mano de la muñeca. Estaba retrocediendo, constantemente a la defensiva. Naruto estaba presionando la ofensiva con un celo despiadado. Había practicado con Asuma el tiempo suficiente para espiar los signos reveladores del chakra del viento. El chico no lo estaba extendiendo tan lejos como los cuchillos de trinchera de Asuma, pero su kunai podría no haber sido hecho del metal apropiado. Todavía era letal y no podía ser bloqueado directamente. Eso era lo importante. Ella había espiado como sus clones habían reducido la competencia en las otras celdas. Al final de este examen, habría muchos shinobi heridos. Algunos de los otros todavía estaban levantados y peleando. Un grupo final de tres ninjas contra una horda de 30 clones. Fue absurdo. Ella conocía el ninjutsu clon de rango B y ella podría hacer un solo clon. Ella había creído que era increíblemente poderoso y uno de sus activos más inesperados. En verdad, había planeado mostrarlo en estos exámenes. Tejiendo una combinación de genjutsus al mismo tiempo. Por lo tanto, estaba increíblemente intimidada por la cantidad de clones que estaba generando el niño frente a ella. Eran fuertes. Naruto era un pequeño ejército por su cuenta. Saltó sobre un clon y lo pateó hacia otro doppelganger. De repente, fue derribada. Un cuerpo se estrelló contra ella y casi le pone un kunai, antes de darse cuenta de que era el cuerpo sangrante de Ayate. Podía sentir a los clones tomando posición a su alrededor y preparó su kunai. Estaba a punto de saltar para enfrentarse a ellos cuando una enorme nube de humo estalló debajo del acantilado cercano. Apareció una Anko magullada y sangrando, de pie sobre la cabeza de una enorme serpiente verde. Observó como los clones parecían responder como uno solo. Con un sobresalto, se dio cuenta de que, de alguna manera, cualquier cosa que uno observara, los demás también lo harían. Su corazón cayó. Anko. Disipa tantos clones como puedas. Trató de abrirse camino a través de los clones hacia Anko. Cortó dos antes de que un tercero la agarrara. Ella balanceó su cuchillo en su brazo y se sorprendió cuando la sangre salió volando de la herida. Naruto, el verdadero, no perdió el tiempo y la desarmó y agitó su propio kunai en su pecho. Se reemplazó a sí misma en el último segundo con su arma caída, otra hazaña que había anticipado mostrar a los examinados. Se abalanzó y desarmó a Naruto. Así como, todos los sellos que tenía en su bolsa. Ella lo vio fruncir el seño mientras guardaba la pila de sellos, lo siento, Naruto-kun. Asuma puede haberme dicho que te has parecido a su padre de muchas maneras. Como esconder un arsenal de armas. Tus habilidades han sido impresionante, pero debes estar cansado ahora, sométete. La maldición de Anko en el fondo le dio a Kurena y pocas esperanzas de que su invocación hubiera podido eliminar a los treinta y tantos clones a la vez. Parece que eran los últimos tres ninjas en pie. Los dos desvalidos y el niño que de ninguna manera tenía la intención de ingresar al examen. Ya sea que tuviera éxito o fracasara, estaba segura de que la historia de esta prueba daría la vuelta al pueblo. Asuma siempre habló muy bien de ti, Kurena Isan, creo que siente algo por ti. El joven la miró a los ojos con un enfoque que se tambaleaba en lo inquietante. Deberías decirle tus miedos acerca de entablar una relación en esta etapa de tu carrera. Y tus sentimientos no resueltos por mitar a Shisan. Los ojos de Kurena Is se abrieron en estado de shock por los secretos que nunca había dicho en voz alta, solo para ver las manos de Naruto brillando con un chakra verde enfermizo y correr hacia ella. Él se involucró en Taijutsu y ella trató de evitar sus puños lo mejor que pudo, pero inevitablemente uno hizo contacto. Sintió un dolor punzante en la pierna cuando se derrumbó debajo de ella. El golpe no dejó imperfecciones ni rasgaduras, pero de todos modos sintió que sus músculos dejaban de responder. Chakura no Mesu. Chakra Escalpelos. Aún no tengo el control para usarlos para el propósito previsto, pero con ellos nunca estoy desarmado. Después de esto, primero alertaré a los médicos Nin. Esto no debería tomar mucho más tiempo. Siguieron tres golpes más, y Kurenai no pudo escapar, sus extremidades yaciendo inútiles en el suelo. Nunca se había sentido tan impotente. Todo a manos de un niño que no llegaba a los 10 años. Lamento haberte asustado tanto, Kurenai-san, te prometo que no le contaré a nadie tus secretos. Yo solo, tú dabas demasiado miedo. Tus habilidades con el Genjutsu son asombrosas. Itachi-kun se hubiera quedado impresionado. No pudo evitar mirar fijamente mientras el chico se giraba y juntaba las manos, solo un oponente estaba de pie. Se dio cuenta de que, en contra de sus propias advertencias a sus compañeros de equipo antes, subestimó sus habilidades en todo momento. Kage-bun-shin no Jutsu. Y cuando aparecieron 200 clones más alrededor de la invocación de la serpiente gigante, Kurenai se dio cuenta de que no había dejado de subestimarlo. Capítulo 8. Una brisa sopló ociosamente mientras Naruto miraba a la serpiente invocada debajo de los pies de Anko. Lamentó no haber centrado más clones en ella desde el principio. Era temeraria, poderosa y astuta. Ella era estudiante de un Sanin. Naruto tuvo muchas discusiones sobre los Sanin con los Sandaime. Sus fortalezas y debilidades. Kabuto desconfiaba especialmente de Orochimaru. Tsunade era una Senju. Hiraiya era el sensei de su padre. Anko habría aprendido directamente de la boca de uno de los mejores. Podía sentir su ira como una hoguera. Él la había enfurecido. Eso fue casi tan malo como bueno. La convocatoria se abalanzó hacia adelante y eliminó 20 clones a la vez. El ejército restante no perdió el tiempo y corrió hacia la imponente serpiente. Los clones se agruparon en escuadrones y actuaron como uno solo. Se dividieron en escuadrones de largo alcance, medio alcance, corto alcance y sensores. Tendría que agradecer a Anko por tal desafío y al Sandaime por prepararlo para ello. Los Sanin eran conocidos como tales por una sola hazaña. Luchar contra Anzoles a la bandera hasta detenerlo. A través de su trabajo en equipo y su convocatoria. Hiruzen había admitido sin su convocatoria que sus estudiantes habrían caído como tantos otros ante el poder de la salamandra. Su uso de convocatorias era tan integral a sus estilos que eran sus apodos. El sapo Sanin, la babosa Sanin y la serpiente Sanin. Las invocaciones cambiaron el juego y los invocadores fueron recursos ferozmente protegidos de sus aldeas. A Naruto le habían enseñado cómo tratar con ellos. De hecho, se había enseñado a sí mismo. La mejor manera de luchar contra una invocación era desterrarla de donde vino. La serpiente era un gigante blindado, pero Anko no lo era. Naruto sacrificó docenas de clones solo para tener un solo escuadrón en la espalda de la serpiente. Anko no perdió el tiempo en enfrentarse a ellos. Ella esquivó con fluidez sus escalpelos de chakra con una velocidad aterradora. Cada vez que avanzaba para atacar, una lluvia de kunai y shuriken la interceptaba. Tenía que mantener la alerta y evitar que se sincronizara con su invocación. Rompe su ritmo y rompe su sinergia. La serpiente rugía debajo de ella. Escuadrones enteros cayendo a sus estocadas. Anko detuvo a los clones solo para escuchar el crujido del papel cuando retrocedió. Sus ojos se abrieron cuando vio el borde de un sello y su corazón se congeló cuando las marcas esotéricas destellaron y subieron por su pierna. Con una explosión de humo, su invocación desapareció debajo de ella. Naruto observó como el chunin miraba a los 120 clones que la rodeaban. Su respiración era irregular y su ira creció lentamente más allá de la agresión normal. El odio la estaba venciendo. Estaba consumida por eso. Naruto sintió arcadas por lo fuerte que era. Ríndete, Anko-san de lo contrario. No seré marcado. Quítatelo. Naruto estaba paralizado mientras miraba a Anko cargar contra el clon más cercano. Su odio alcanzó su punto máximo y luego gritó de agonía y se derrumbó en el suelo agarrándose el cuello. Sus gritos parecían algún recuerdo enterrado o un sueño olvidado y Naruto sintió una gran tristeza emanar de Kurama. Cuando ella comenzó a sollozar y retorcerse, él salió de su trance y corrió a su lado. Estuvo allí en un momento y sus clones se unieron rápidamente a él. Quitó el sello de interrupción de invocación. Cuando ella no se calmó y siguió gritando de dolor, Naruto cerró los ojos y permitió que sus sentidos mejorados envolvieran a Anko. Podía sentir cada oscuridad dentro de ella. Él la entendía y la conocía a un nivel tan profundo que se sentía mal, demasiado fácil. Todas sus pequeñas manías, toda su amargura y arrepentimiento. Vergüenza. Miedo. Odio. Eventualmente localizó la fuente del trauma. Le bajó la chaqueta del hombro y vio el sello palpitante y cambiante en su cuello. Sus emociones eran un huracán de odio ciego y rabia, pero a través de la tempestad pudo discernir su origen. Orochimaru. Un sello maldito entonces. Kabuto le había enseñado sobre ellos. Naruto sabía que ella tenía uno, pero no pensó que sería tan reactivo. Anko luchaba violentamente en el suelo, su sangre se manchaba en la tierra. Sus clones intentaron mantenerla firme. Abrió su pincel y tinta y trató de aclarar su mente. Nunca antes había usado su empatía tan de cerca con alguien con tanto dolor y era difícil mantener la calma. Mojó su cepillo y se movió para comenzar. Luego vaciló. El examen todavía está sucediendo. Se supone que debo actuar como un hounin, ella no es una kunoichi de la hoja en este momento, es mi enemiga. Si la ayudo, eso afectará. Naruto-kun. Escúchame ahora la mano de Naruto se detuvo cuando las palabras de su mejor amigo hablaron con tanta pasión desde su interior. No tengo amor por la mayoría de la raza humana. El odio que les tengo durará los siglos venideros, pero, mírala, niña. Ella está sufriendo de verdad. Puedes detenerlo. Puedes aliviar su dolor. Sé una fuerza de compasión, como mi padre deseaba que fuéramos mis hermanos y yo. No compares lo que ganas con la inacción con lo que es correcto. Sí. Gracias con la mente tranquila, Naruto rápidamente comenzó a escribir los sellos que discutió casualmente con Kabuto. En todas sus conversaciones y planes, quitar este sello no había sido una prioridad, pero mientras trabajaba para deshacerlo, se dio cuenta de que debería haberlo hecho. Los pecados de Orochimaru no eran suyos para pagar, ni siquiera Kabuto para arrepentirse. Pero, era malo dejarlo solo en este mundo y Naruto estaba bastante seguro de que él era el único en la aldea que habría podido arreglarlo. Por eso, Anko sufrió, y eso fue culpa suya. Comenzaría amplificando la fuerza del sello de contención original. Tuvo que adaptarse a sus espasmos mientras sus clones la sujetaban. Acababa de perder los sentidos por el dolor y se había reducido a estremecerse en el suelo. Él activó la contención adicional y ella jadeó ruidosamente y su cuerpo se detuvo. Ella sollozó suavemente antes de que su respiración se equilibrara cuando perdió el conocimiento. Se relajó y sus clones la movieron a una posición más cómoda y apoyó la cabeza de ella en su regazo para trabajar mejor en el sello. Naruto habría considerado detenerlo ahí, pero las palabras de Kurama y su propia culpa lo habían hecho imposible. Estaba quitando este sello maldito, sin importar el costo. Comenzó a crear la matriz de sellado requerida cuando se dio cuenta de que Sandaime, Kakashi y algunos otros estaban de repente detrás de él. Parecía que el examen había terminado. Es suficiente, Naruto-kun. Naruto no dudó cuando Kakashi apoyó una mano en su hombro, pero continuó con su trabajo. Naruto-kun tuvo el impulso de reprender a su hermano mayor por tocarlo mientras dibujaba un sello sin terminar. La estoy ayudando. Me lo estoy quitando de encima. Ese sello fue colocado por Orochimaru de Sanin, Chunin. Esa voz ronca solo podía ser Ibuki. Naruto solo lo había encontrado como el agente Konoha, por lo que no esperaba que se diera cuenta de que no era un shinobi real, pero casi estaba decepcionado de que el líder de tortura e interrogación no se hubiera dado cuenta de quién era en realidad. O, no, solo tenía una debilidad por su pequeño protegido. Parecía que había patrocinado y alentado a Anko para este examen y desconfiaba de las repercusiones de las acciones de Naruto contra el trabajo de Orochimaru. Su respeto por el hombre creció por eso. No soy un Chunin, y lo sé. Si esto fuera obra de Toad Sanin, no me atrevería, pero, debería ser capaz de manejar esto. Naruto sintió su incredulidad, incluso la de Hiruzen, pero sonrió cuando Kakashi lo soltó lentamente y dio un paso atrás. Cuando el Okage habló, no fue para beneficio de Naruto. Veamos que tiene reservado. Naruto sintió que el orgullo fluía a través de él y su sonrisa se hizo más amplia cuando comenzó a escribir. Esta sería su verdadera prueba no solo como sellador sino también como Hounin. Comenzó tomándose 5 minutos para observar la foca. Tiempo que nunca habría tenido en el campo. El sello era malvado y, de todos modos, una obra de arte. Se aprovechaba de la emoción negativa del usuario y tenía otros propósitos. Era vil y retorcido. El desdén de Naruto por Orochimaru creció y los pensamientos de lo que le gustaría hacerle exactamente al invocador de serpientes solo se encontraron con un agradable gruñido de Kurama. Escuchar historias era una cosa, sentir el miedo de Kabuto y el arrepentimiento de Hiruzen era otra cosa. Esto, esto era casi demasiado. A medida que pasaban los segundos, se sentía más y más frustrado. Los mecanismos del sello estaban, todos mal. Era solo un sello de mejora que albergaba algo. Era más como su propio dead reaperseal que cualquier otra cosa. Kurama se dio cuenta de lo que se estaba perdiendo antes de que pudiera reconstruirlo, y estaba gruñendo de pura sorpresa y disgusto. Su alma. Él ha implantado su alma dentro de ella. El alma de Orochimaru. O un fragmento de ella. Dentro de otra persona, otra persona sin su consentimiento. Asqueroso. Degradante. Un acto nacido del mundo shinobi. Su mente se llenó de posibilidades. El alma tenía que ser borrada para eliminar la marca, eso lo sabía. Si lo expulsara, moriría, formaría un cuerpo débil o se engancharía a otro huésped, otro anfitrión. Orochimaru amenazaría a cualquiera en el pueblo. Todos excepto él. Albergó al zorro de nueve colas. Su sello podría contener la sombra del sanin, sin importar cuán retorcido pueda ser. Es el único camino que podemos tomar en este momento. Lo manejaré desde dentro, Naruto-kun. Estoy orgulloso de ti. Los ojos de Naruto se entrecerraron mientras trabajaba. No había un sello específico para esto. La transferencia de un alma de un anfitrión a un sello hinchuriki. Tendría que improvisar. Esa era su parte favorita del sellado. Ten cuidado, casi nos matas la última vez que improvisaste. Lo tengo, lo tengo, bebé grande. Si cinco minutos de diseccionar una foca era mucho tiempo, tomarse treinta minutos para sacar una serie de focas era toda una vida. Cuando completó la última pincelada, tomó una respiración profunda que no sabía que necesitaba y permitió que sus sentidos se expandieran a su fuerza y alcance habituales. Se dio cuenta de que la mayoría de los heridos habían sido retirados del campo, y solo un ninja médico permanecía sobrevolando a una preocupada y obstinada culenari. Parecía que Anko tenía más personas que realmente se preocupaban por ella de lo que se dio cuenta. Volvió a cerrar su cepillo y suspiró. Alguien debe haber mantenido a Anko dormido mientras trabajaba. Un genjutsu sutil de Kakashi que no habría interferido con su sellado fue su mejor suposición. Debo admitir, Naruto-kun, que nunca había visto una foca como esta. Naruto se rió entre dientes tímidamente ante la pregunta no formulada. Honestamente, jiji, me lo acabo de inventar. La preocupación y desconfianza de Ibiki llamearon como el sol. Dio un paso y abrió la boca, pero se quedó congelado en su lugar por una rápida mirada de Hiruzen. El anciano Kage suspiró e hizo todo lo posible por revisar el trabajo de su estudiante. Bueno, debo confesar, parece que funcionará. ¿Tienes la intención de, volver a sellarlo dentro del sello de Yondaime? Naruto podría haber asentido, pero ya se había decidido a no volver a mentirle a su guardián, y no cuando el bienestar de uno de sus shinobi estaba en juego. Hay un fragmento de Orochimaru dentro del sello, eso es lo que me transferiré. Es la única forma. Cualquier otro Kage lo habría negado. Naruto no solo no era un verdadero maestro del sello, todavía no era un verdadero shinobi, y era un hinchuriki. Cualquier posibilidad de dañar una de las armas más poderosas de un pueblo era una idea terrible. Naruto sabía esto. Kurama le había enseñado tanto. Pero Hiruzen Sarutobi solo sonrió con fe en su alumno y asintió con la cabeza. Hazlo. El sello se activó y Naruto observó como un chakra púrpura oscuro y enfermizo comenzaba a fluir desde el cuello de Anko hacia su estómago. Quemó. Era similar a una emoción negativa condensada. Cuando entró en su red de chakra, apretó los dientes por el dolor y apoyó su frente en la de Anko. El chakra de Kurama superó rápidamente la vid e intrusión y la descompuso, impidiendo que se fusionara dentro del sello. Esto tomará tiempo, Naruto-kun, pero, me esforzaré por reducir su chakra para que su influencia no funcione a tu antojo. Sin embargo, ten cuidado. Esto solo terminará cuando hayas absorbido por completo hasta el último rastro de su chakra. Entiendo, gracias. Suspiró aliviado cuando el proceso se completó y se alegró mucho por el hecho de que el cuello de Anko no estaba marcado por la marca de la serpiente. Miró a los que miraban en silencio y sonrió mientras las lágrimas caían por su rostro. La salvé. La salvé. Torune y Fu trabajaron bastante bien juntos. Los beneficios de los Jutsus de Yamanaka con la técnica especial de la Burame, habían sido una gran bendición para Danzo en el pasado. Después de que Konoha se hizo cargo, los envió al campo después de evaluar su lealtad. Ambos entendieron, por supuesto. Habían sido los guardaespaldas personales de Danzo. De todos los agentes de la raíz, eran los más propensos a parecerse aún a la lealtad al halcón de guerra. El hecho de que Konoha fuera incluso más joven, que Torune decía mucho de su habilidad y destreza como Shinobi. Incluso parecía tener el respeto de Danzo. Sin embargo, al hacer uso de sus habilidades, hizo más por el beneficio de Konoha que retirarlos como Konoha había hecho con más, agentes insubordinados. Dicho esto, incluso la pareja sin emociones tenía cierta aprensión sobre su misión actual. Ubicar a Rossi, Himchuriki de los Jumbi en medio del país de la tierra. Llegar tan lejos a las tierras de cultivo de Iwa no había sido fácil y, sin embargo, lo habían logrado. Se habían hecho pasar por jóvenes comerciantes de arroz y hasta ahora había funcionado de maravilla. Los bichos de Torune se habían dispersado increíblemente para encontrar algún rastro de su enemigo. Y habían encontrado su rastro. Solo para darse cuenta de que los había encontrado. Torune y Fu trabajaron bastante bien juntos, y eso fue lo único que los mantuvo con vida mientras huían del enojado Himchuriki. Torune maldijo cuando Fu lo sacó del camino de una gota de lava, ¿has enviado el mensaje al cuartel general? Por supuesto, ¿cómo me veo? Fue cortado cuando el suelo estalló a su alrededor y el magma bloqueó su escape. La forma de Rossi caminó lentamente hacia ellos, la lava goteaba de su cuerpo, ahora, ¿por qué no se quedan quietos un momento y me dicen quién los envió y qué quieren? Torune rechinó los dientes mientras Fu suspiraba derrotado. Fu se sentó y utilizó su entrenamiento para parecer sin emociones. Torune no tenía tanta experiencia como él y Konoh había detenido todo condicionamiento emocional. Se vio obligado a contener su terror con cada onza de autocontrol que tenía. Nuestro maestro nos envió a buscarlos. Él desea hablar con ustedes dos. Rossi resopló y se cruzó de brazos. El shinobi mayor tenía el pelo rojo y una expresión un poco divertida en su rostro. No vestía el atuendo tradicional de un shinobi. Su armadura era más consistente con el atuendo de la era de los warring clans que cualquier otra cosa. ¿Quién, Joian? Gran oportunidad. No, tu y Son Goku. Torune casi se muerde la lengua cuando se dio cuenta de que él y Fu estaban sostenidos en el aire por el cuello, casi presionados contra la pared de lava. Torune no pudo evitar maravillarse ante la demostración de poder. El control sobre la lava para no quemarlos incluso desde esa distancia era aterrador. El hombre era un monstruo. ¿Cómo sabe él ese nombre? No lo sabemos, pero le gustaría hablar contigo. Dijo que él y Kurama tenían algo que pedirte. Un favor y un trato. Fu hablaba mucho mejor que Torune, porque si hubiera sido él quien hubiera abierto la boca, estaba bastante seguro de que lo habría jodido. Torune estaba lamentando no haber sido enviado a la banca, Konoha estaba loca. Danzo no habría tirado sus bienes tan descaradamente. Iban a morir aquí porque el niño había sobreestimado su mano y Rosy iba a llamar su farol y griega. Bien. Una semana, eso es todo lo que le voy a dar. Torune y Funo esperaron para agradecer al misericordioso Hinchuriki. Ellos corrieron. Naruto se puso firme junto a Kurenai en la oficina del ocaje. La habían vendado y le habían reparado los tendones. Naruto se había disculpado y Kakashi lo había regañado por usar esa técnica contra sus compañeros shinobi, pero Kurenai había ignorado las advertencias del pervertido y lo había abrazado. Ella amablemente le sonrió y lo elogió por la pelea. Ella era bastante genial, le gustaba estar cerca de ella. Podía sentir su nerviosismo mientras estaban allí y casi la envidiaba. Supo cuál había sido el veredicto del examen en el instante en que sintió la presencia de su Hinchuriki detrás de él en el campo. Eso todavía no calmó sus propios nervios cuando el ocaje de Konohagakure se puso de pie y les sonrió a ambos. Eso fue todo un espectáculo. Kurenai, deseo felicitarte a ti a la actuación de Hayate. Desafortunadamente, debido al primer examen, tú y Hayate no serán promovidos para participar de lleno en este examen. Naruto hizo una mueca al sentir su decepción y vergüenza. Ella había querido desesperadamente moverse a través de las filas, bueno, si el anciano se diera prisa y no la dejara colgada, no se sentiría tan mal. Se dio cuenta de que su molestia debe haber sido evidente en su estatura cuando el anciano se rió entre dientes y le mostró un certificado, pero, tu ascenso a Tokobetsu Hounin está más que merecido. Kurenai sonrió ampliamente y un poco lloró, gracias, Okage-sama, y que hay de Anko se hachesan. Después de mucha deliberación, ella también ha sido ascendida a Tokobetsu Hounin. Puedes darle la noticia, si lo deseas. Si era posible, su sonrisa solo se hizo más amplia y se inclinó profundamente, gracias, Okage-sama. Usumaki Naruto. Su sonrisa desapareció y un nerviosismo irracional lo invadió una vez más. Sabía que iba a ser ascendido. Hounin completo. Era imposible sorprenderlo. Sin embargo, temía la respuesta de todos modos. Felicitaciones. Has enorgullecido a tu Sensei. Por la presente eres nombrado Hounin de Konohagakure. Te lo has ganado, eso es imposible de negar. Naruto lloró. Las lágrimas amenazaron con desbordarse cuando su modelo a seguir, lo más parecido a un padre, lo elogió, y al mensaje oculto debajo. El que solo él sería capaz de entender. Itachi estaría tan orgulloso de ti, hijo. Tuvo que esperar hasta que Kurenai se fue para contarle la noticia a Anko, ya que los Anbu fueron despedidos repentinamente, antes de que pudiera correr hacia adelante y abrazar al hombre que había bendecido su vida por completo. Gracias, Jiji. Te amo. Yo también te amo, Naruto-kun. Nos has hecho sentir muy orgullosos. En ese instante, se sintió verdaderamente feliz y concentrado. Estaba en el camino correcto, y el camino a seguir estaba claro para él. Ahora era un shinobi de la hoja probado y verdadero. Era hora de ponerse serio. Anko abrió los ojos después de asegurarse de que Kurenai fuera la única en la habitación. Ella estaba en una habitación de hospital al parecer. Despertar después del combate siempre era aterrador. La incertidumbre y la desorientación eran peligrosas. Es por eso que los pacientes en recuperación se quedaron solos siempre que fue posible. Kurenai debe haber estado muy preocupada por haberse quedado. Oye, ¿cómo te fue con la promoción? Ella sonrió mientras Kurenai sonreía con exasperación, sabes, Anko, es bueno ver que tu optimismo sigue siendo fuerte. Anko le sonrió a su mejor y único amigo, sí, bueno, me di cuenta por tu cara. Si no te ascendieran, serías un pedazo de mierda en este momento. Ambos se rieron y Kurenai se deslizó hacia adelante y tomó su mano. Sabes, realmente hiciste todo lo posible al final. No sabía que podías convocar a una serpiente tan grande. No se trata del tamaño, Kurenai y Chan, pero gracias por apreciar su grosor. Se rió a carcajadas cuando Kurenai la golpeó levemente, hablo en serio, Anko. Te merecías que te ascendieran. ¿Lo hice? ¿Hounin completo? Sí, y no. Tocobetsu. Para los dos. Anko sonrió, pero no tenía su borde habitual. Se sentía hueco. Un medio paso. Sabía que podría haber dado una mejor actuación si ese niño. Los recuerdos de su pelea volvieron a ella de inmediato y gimió. Joder. Me quejé por completo al final. Ni siquiera podía, ¿cómo se llamaba ese chico? ¿Se puso Hounin completo? Me debe algo dango independientemente de cuando le ponga las manos encima. Anko. El tono preocupado de su amiga la hizo mirarla. Algo en la voz de Kurenai estaba mal. Era difícil saber si era bueno o malo, ¿sí? ¿Qué es? Bueno, sí, Naruto-kun fue ascendido a Hounin completo, pero... ¿Naruto-kun? Ese chico es la razón por la que no pasamos el primer. Anko. Al final de la pelea entre ustedes dos, tu sello maldito actuó, y luego él se le heló la sangre y apretó los dientes, ¿qué? Lo vio. ¿Intentó matarme? No, Anko, él lo quitó. La habitación estaba dominada por el silencio y luego Anko apartó la mano de Kurenai, ¡Ay, mierda! No me jodas con eso. Anko, lo hizo. Se ha ido ahora y... Dijeron que era permanente. Intenté quitarmelo, corté la piel en la que estaba, estaba debajo. No se puede quitar. Anko. Su amiga estaba llorando ahora y le entregó un pequeño espejo, ¡Mira! Solo mira. Sus manos temblaban cuando agarró el espejo. No sabía que la asustó más cuando la levantó hasta su cuello. Darse cuenta de que Kurenai le estaba gastando una broma cruel o... O se había ido. Todo lo que vio fue su jodido cuello impecable. Prístino. Vacío. Suyo. Era libre y había estado inconsciente durante lo que habría sido uno de los momentos más felices de su vida. ¿Dónde está? ¿Dónde lo encuentro? O lo golpearé o lo besaré y lo haré ahora, así que deja de mirarme así y dime dónde puedo encontrar a Naruto Fuki Musumaki. Inmediatamente. Más vale que le hayan dado Hounin para esto. Ni siquiera se dio cuenta de que había comenzado a llorar antes de que Kurenai se riera y comenzara a llorar más fuerte. Cuando su amiga la abrazó, se dio cuenta de que afuera hacía un día soleado. Había olvidado lo brillante que podía ser el sol. Había pasado mucho tiempo desde que lo había notado. El cielo estaba tan azul que no sabía si reír o llorar. Así que se sentó allí en los brazos de su mejor amiga e hizo ambas cosas. Naruto entrenó como ningún otro ninja antes que él. Todos los días hacía 200 clones y los enviaba a áreas de estudio predeterminadas. Él, Kurama y el Okage habían hablado bastante en profundidad sobre los límites de su horario y cuánto debería o no esforzarse. Naruto fácilmente podía hacer 1000 clones por día, pero para obtener el máximo efecto, Kurama y Sarutobi lo habían obligado a quedarse con 200. 200 clones al día que entrenaban cada uno durante 6 horas. 1200 horas de recuerdos al día, más sus propios recuerdos apilados encima. Cerca de un año y medio de entrenamiento en dos días. Ahora, con toda justicia, en algunas áreas no era lo mismo. La memoria muscular se perdió casi por completo en la traducción, por lo que él mismo manejaba su taijutsu casi todos los días. La mayoría de sus clones se centraron en el control de chakras, ninjutsu. Las bibliotecas de Konoha se habían inundado con clones de Naruto endeados, y debido a la frecuencia con la que estaban en ellos, había comenzado una tendencia social reciente de aumentar la popularidad de la lectura. El pueblo en su conjunto se había vuelto más alfabetizado y las ventas de libros habían comenzado a dispararse. Por supuesto, algunos clones estaban perdidos. Los Yamanaka se estaban molestando. Naruto no podía apagar su empatía. Eso fue por diseño, por supuesto, pero Kurama incluso admitió que podría haber sido una buena idea silenciarlo de vez en cuando. El clan Mindwalker se había enterado de uno de los suyos que tuvo el desafortunado placer de estar en el examen Hounin de Naruto, y estaban dispuestos a atraparlo. Y Rusen aún protegía firmemente su identidad, pero había 200 clones de sombra en la aldea. Cada día. La mayoría de ellos estaban en el campo de entrenamiento personal del Okage, pero los Yamanaka habían comenzado a darse cuenta de que las bibliotecas estaban llenas de empáticos. Entonces se dieron cuenta de que eran clones de sombra y que, bueno. Si un clon fue acorralado, fue explotado. Los Yamanaka estaban orgullosos y aparentemente estaban algo ofendidos de que el Okage tuviera un shinobi que podía vencer a sus propios ninjutsus. Se sintieron amenazados. Naruto entendió completamente cómo estaban reaccionando. Era simplemente molesto que tuviera que estar constantemente alerta por ellos. Había crecido enormemente. Kabuto lo colocó en el rango a medio sin nada del chakra de Kurama. Tenía 7 años y ya era todo un pequeño asesino. Naruto estaba orgulloso de lo lejos que había llegado. Especialmente, por haber sido un Anbu anteriormente. Finalmente sintió que se había ganado su posición en el pueblo. Ahora solo tenía que hacerse un nombre. Actualmente estaba trabajando en su Taijutsu cuando sintió la repentina oleada de recuerdos de un clon en las afueras. Alguien venía. Sus clones inmediatamente comenzaron a disiparse en nubes de humo y puso su sonrisa más tonta. Y se giró cuando el intruso entró en su sentido, solo para darse cuenta de quién era. Ankomitarasi. Todavía estaba algo vendada, pero cojeaba hacia él con bastante determinación. Sus emociones eran un torbellino y Naruto sintió que se congelaba cuando ella caminó hacia él. Ella se arrodilló y lo miró a los ojos. Naruto. Ella se inclinó hacia adelante y lo abrazó. Gracias gracias. Gracias. Ella lo abrazó con fuerza y él no supo qué hacer. Lentamente le devolvió el abrazo, pero no sabía cómo reaccionar. ¿Cómo lo hiciste? Ella se apartó y lo miró a los ojos, sus ojos marrones llorosos y rojos por el llanto. ¿Cómo hice qué? Ella frunció el seño y sus ojos lo escanearon en busca de indicios. Parece que había aprendido mucho bajo Ibiki. ¿Sabes lo que estoy preguntando? ¿Cómo te lo quitaste? Suspiró y miró hacia otro lado incómodo, no puedo decírtelo. ¿Cómo sabía qué hacer? Pero, me gusta sellar. ¿Es eso suficiente? Estaba asustada, confundida y frustrada. Si él no tuviera su empatía, no habría detectado ni un poco de su confusión interna en la suave sonrisa que le estaba dando. Sí, chico, está bien. Bueno, gracias. No puedo esperar a ver lo que tienes. Hum, perdón. Ella se rió y le revolvió el cabello, como solía hacer Itachi. No puedes hacer un milagro para mí y luego escaparte, chico. Alguien tiene que enseñarte cómo disfrutar siendo un Hounin, y he decidido cuidar de ti. Casi hizo una mueca, bueno, ¿no te parece extraño? Quiero decir, ¿no debería ser tu senpai? Él palideció cuando se dio cuenta de lo que había hecho, cuando vio su sonrisa de serpiente, y ella envolvió un brazo sobre sus hombros y lo atrajo con fuerza a su lado. Oh, 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 el niño pequeño ya quiere que un bombón sea su koari, ¿eh? ¿Es así como es? N no. Soy demasiado joven para pensar en tener una novia. Maldito chico heterosexual. Sé que soy sexy, pero tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos. ¿Cómo que nos ayudes a mí y a Kulenaí a aprobar nuestro próximo examen de Hounin? ¿Sabes cómo obtener información privilegiada? ¿Hiciste una broma sobre eso último nos debes, chico, y me aseguraré de que pagues? Él gimió cuando ella lo levantó y comenzó a caminar con él hacia el pueblo. No se había dado cuenta de lo que había invitado a su ordenada vida. Caminaba como un caos, y parecía que había decidido que ahora le gustaba. Pero, pero, estoy ocupado. No. Cantó infantilmente. Sé cuántos clones de sombras puedes hacer. Es imposible que estés ocupado. Pali deseó una vez más. Ella supo. No habría negación de ella ahora. Solo acostúmbrate, Naruto-kun. Ahora vamos a ser los mejores amigos. Somos parte de Konoha. Es hora de celebrar. La agente Konoha se paró frente al último mensajero. Kabuto estaba a su lado, como su guardaespaldas personal. No confiaba en nadie en Root, y era la última línea de defensa de Naruto contra la traición. Llevaba una máscara de serpiente y se le llamó agente serpiente a petición de Naruto. Un poco en la nariz. A Kabuto le preocupaba que Danzo ya supiera su identidad y solo estuviera esperando su momento. Maestro Konoha-sama. Hemos escuchado noticias de Toruneizu. Han localizado a Rossi y han entregado su mensaje. Él lo espera dentro de tres días. Gracias. Despedido. El mensajero asintió y desapareció de la vista, y Naruto suspiró y se dejó caer en su asiento. Rossi no nos dio mucho tiempo, aparentemente. Es una trampa. Si llegas, estarás desgastado y exhausto por el viaje solo. Lo sabes, ¿verdad? Hago. Sin embargo, sigues siendo inflexible sobre esto. Tengo que hablar con él. Especialmente si realmente me va a dar una oportunidad. Llévate un escuadrón contigo. No, me retrasarían. Me encontraré con Fumitorune, ellos serán mi guardia. ¿Cómo justificará Naruto, Usumaki y Iraiwa por su cuenta? Naruto sonrió y la sangre de Kabuto hirvió. Siempre sonreía así cuando pensaba que había hecho algo inteligente. Kakashi me hizo saber que Iwa y Kumo tendrán otra cumbre. Es el momento perfecto para ir a Iwa. Kabuto sabía que la única forma en que podía convencer a Naruto de que no fuera era jugando con su amistad. Para rogarle que no lo haga. Se paró frente a él y puso sus manos sobre los hombros del niño. Lo miró a los ojos. Naruto, fue entonces cuando una serpiente salió de las sombras y subió hasta Kabuto. Ambos miraron hacia abajo. Era blanco con ojos rojos, y en sus fauces había una nota. En ese instante se reservaron los roles. Las manos de Naruto se engancharon a las suyas mientras se alejaba. No tienes que irte, Kabuto-kun. Aún no estás listo. Por favor. La ironía de la situación era casi demasiado para él mientras sonreía con impotencia. Él tuvo que ir. Ambos tuvieron que dejarse cuando era lo peor que podía hacer. Tenemos que hacer esto, Naruto-kun. Está bien, volveré si lo haces. ¿Lo prometes? Los ojos del chico se endurecieron cuando sus palabras de cuando se conocieron volvieron a él. No puedes romper una promesa, y te prometo que no romperé ninguna de las mías. Es una promesa, Naruto-kun. Una promesa para toda la vida. Kabuto estaba mirando esa noche mientras Naruto salía de la aldea. El imitador, Kakashi, lo había acompañado hasta las puertas del pueblo para despedirlo. Kabuto sabía que alguien lo habría hecho. Alguien que pudiera moverse libremente en el pueblo, que no estuviera restringido a las sombras. Alguien que vivió a la luz del mundo. Se quedó inmóvil cuando Kakashi lo miró. El comandante Anbu no podía saber quién era, enmascarado y en las sombras de los tejados, pero cerró el ojo mientras sonreía y asentía. Parecía que no le importaba quién era Kabuto, sabía por qué estaba allí y estaba agradecido. Bien. Al menos parecía que a Kakashi no le importaba romper las reglas y era por el bien de Naruto. Kabuto se preguntó hasta dónde llegaría ataque por el chico, no se dio cuenta de que todavía estaba pensando en Naruto hasta que ya estaba a medio camino de Saun. Estaba preocupado y no había nada que pudiera hacer. Maldita sea, había olvidado lo difícil que era cuidar a la gente. Shisui maldijo mientras una vez más se quemaba la mano sirviéndote. La rehabilitación fue un proceso lento, pero que se había perseguido con fervor. Había sido conocido como Shunshin no Shisui, o Shisui del Body Flicker. El Shunshin fue uno de los picos de agilidad y precisión. Un título como ese exigía destreza y precisión, del dominio del propio cuerpo. Qué bajo había llegado, hasta donde se servía té hirviendo, con la mano descansada y sin tomar la taza por completo. Estaba en una cabaña en las afueras del pueblo. Una casa de seguridad. Todas las ventanas estaban tapiadas, aunque no le importaba mucho. Estaba constantemente en la oscuridad. Esa fue la peor parte. Siempre viviendo en la pura negrura. Los colores de sus recuerdos eran tan vívidos, ni siquiera sabía de qué color era su ropa. Los Uchiha no fueron hechos para la ceguera. Volvería loco al más débil de ellos. Shisui Uchiha no era débil. Eso es lo que se dijo a sí mismo. Se quejó, cabiló como era costumbre en un Uchiha, pero estaba trabajando constantemente en su rehabilitación. Konoha-sama había sido bastante útil en ese sentido. Le había proporcionado varias alternativas que le permitirían volver a estar en forma para luchar. Un genjutsu para colocarse a sí mismo que le permitiría ver el sonido. Si sus oponentes se daban cuenta de cómo estaba viendo, entonces podrían usar ruidos fuertes en su contra. Bueno, pero no perfecto. Una técnica de chakra que incluía enviar pulsos de chakra a su entorno para obtener una ubicación de eco. Costoso y no muy sutil. No, no había encontrado el ajuste adecuado, pero estaba trabajando constantemente para tratar de encontrar algo que funcionara. Se rindió antes y le costó su clan y sus ojos. Él había prometido no rendirse nunca más. Él no fallaría. Maldijo cuando accidentalmente tiró su taza de té de la mesita y se rompió en el suelo. Odio el té. Itachi tomó un sorbo de su té y miró a los aldeanos de Kirigakure por debajo del ala del absurdo sombrero que aparentemente era el uniforme de Akatsuki. Una capa negra con nupes rojas, esmalte de uñas y sombreros anchos con cascabeles y cintas. No muy sutil, pero cuando solo tenías lo mejor de lo mejor usándolos, Itachi supuso que lo compensaba. Se había emparejado con Biwa, que era una especie de bufón. Un bocasas. El portador del Kubikiribocho, o Verdugos Vlade. El idiota lo estaba usando en medio del pueblo. Itachi solo estaba esperando que lo notaran para escapar. Él mismo no sabotearía ninguna de las misiones de la organización, pero si su compañero quisiera por idiotez, no lo detendría. Casi deseaba que Naruto estuviera aquí para ver si Biwa estaba buscando comenzar una pelea en la aldea de la que había desertado. Parpadeó y tuvo que tomarse un segundo para recuperar el aliento. Esa había sido la primera vez en algunos meses que se había permitido pensar en su hermano. Se había dedicado al trabajo que Madara le encomendó y estaba contento de esperar su momento hasta que Sasuke fuera lo suficientemente fuerte como para vengar al clan Uchiha. Cuando su atención volvió al presente, fue a Biwa que sonreía ampliamente a una figura que caminaba por la calle hacia ellos. El Yondaime Mizukage. Yagura Karatachi. Hinchuriki del Zambi. Bueno, bueno, Itachi-san, parece que podemos ver si somos lo suficientemente fuertes como para enfrentarnos a un Hinchuriki como dice el líder. Ven. Nos vamos. Itachi no esperó y lanzó un Genjutsu rápido para ocultar su escape. Sabía que no podía engañar al Kage por mucho tiempo, pero no tenía intención de pelear en el mismo centro de Kiri. No, sería mejor pelear entre los árboles, incluso si estuviera lleno de niebla. Él no moriría aquí. Aún no. Naruto estaría devastado. Ano estaba contento. Era un hombre sencillo. De placeres simples. Sentado frente a él estaba el Sandaime Tsuchikage, Onoki de ambas escalas. Estaban discutiendo el clima político actual y los puntos más finos de la alianza con Oakumo. Ya había pensado que tendrían ideas similares sobre cómo proceder contra la amenaza de Konohan, pero Onoki parecía estar perfectamente de acuerdo con programar cumbre tras cumbre. Llevaban más de un año reuniéndose sin resultados. A decidió que no importaba con qué nación estaba hablando. Konoha o Iwa. Cualquier Sandaime era un dolor en su trasero. Creo que deberíamos convocar la reunión aquí, Raikage Dono. Ya hemos cubierto suficiente por ahora. ¿Tu alojamiento es de tu agrado? Sí, Sushikage Dono. La habitación está bien. ¿Cuándo nos reuniremos la próxima vez? Espero finalizar nuestras conversaciones y decidir algún curso de acción. Estoy cansado de esperar. Muy bien, la próxima vez que hablemos finalizaremos nuestros planes. Muy bien. A se levantó de su asiento y salió de la cámara, con Darui a su lado. ¿Qué noticias, Darui? Su mano derecha percibió sus frustraciones y fue directo a los detalles importantes. Creemos que Iwa va a seguir adelante con el plan para atacar Konoha. Están reuniendo una fuerza de más de 1500. Parece que Onoki no pudo disuadir al Daimyo de la inacción. Se comprometerán y nos ayudarán en nuestros planes. Onoki es inteligente. Si quisiera comprometerse por completo, enviaría 10 veces más Shinobi. ¿Está B listo? Él y yo seremos el punto central del grupo de trabajo de Kumo, con el Hinchuriki de Iwa como su principal activo. Sí, pero, bueno, tengo algo de información cuya validez no puedo determinar. Oh, sí, proviene de uno de nuestros hombres. Quien había estado encarcelado en Konoha hasta este momento. Un detenido. Tuvo el presentimiento de que no le gustaría lo que iba a decir. ¿Y qué mensaje trae de las prisiones de Konoha? Ese Iwa va a perder a uno de sus Hinchuriki. Agruñó y golpeó una pared cercana. Se hizo a Nikos y él y Darui se encontraron con los gritos aterrorizados de una pareja joven en su luna de miel. Darui se quedó atrás para atlacar a la pareja y al personal del hotel conmocionado y enojado, y ahí rumpió en su habitación ladrando a su Shinobi. Tenía que verificar esta información. Si Iwa no pudo aportar todo su poder a esta invasión, entonces sería Kumo quien sufriría las mayores pérdidas. Parece que la vista y el alcance del viejo mono estaban lejos. Todavía recordaba las amenazas hechas contra su propio Hinchuriki. Si Konoha iba a comenzar a retomar las bestias con cola, entonces el resto de las cinco grandes naciones y las aldeas menores se levantarían en protesta. Si tomaron el cuatro colas, entonces estos planes tendrían que ser desechados. Sin embargo, no significaría el final. Solo significaba que tendría que ser más inteligente. Naruto caminó hacia el claro.